Gracias Presidente, quiero hablarle a los colombianos muy claramente sobre los beneficios y por qué el Centro Democrático acompaña a esta ley de financiamiento. Y quiero decirle a los colombianos, si usted colombiano gana más de 40 millones de pesos, usted es el que va a poner más para financiar el presupuesto del año 2019. Y cuando se habla de progresividad tributaria, para que los colombianos entiendan, es que a mayor capacidad tendrá que tributar más. Y eso es lo que se quiere a nivel de renta a personas naturales. Aquí vemos la progresividad expresada como se quisiera en una ley de financiamiento. Equidad, claro que hay equidad. Las personas naturales que tienen estos ingresos sumamente mayores van a poner más para tributar dentro del presupuesto del año 2019. Equidad, ¿cómo no vamos a tener equidad cuando se está protegiendo a los de menores ingresos y los de la clase media? Que es una gran mentira que los de la clase media van a salir perjudicados en esta ley de financiamiento. Porque si usted colombiano gana más de 40 millones, usted es el que va a poner. Colombiano, si usted tiene patrimonio por encima de 5 mil millones de pesos, usted es el que va a poner. Además, un gran beneficio, que también estoy de acuerdo, que siempre se ha hablado hoy, es el de simplificar un régimen tributario farragoso, complicado. Y este régimen simple lo que hace es integrar renta, ICA, hasta pensiones, para poder facilitarle y formalizar, que es lo que tanto necesita nuestra economía. Sobre lo que han dicho muchos de la competitividad, que no hay cifras, que es una mentira, yo quiero decirles, estudios de la OECD, en Colombia el 83% del recaudo tributario lo ponen las empresas. Y hasta esta mañana que yo me levanté, yo me acordaba que hoy en Colombia y en el mundo la única fuente de riqueza o generación de crecimiento económico y de empleo es las empresas. Y si cualquier inversionista va a escoger un país de Sudamérica para irse a invertir esos recursos, pues va a escoger fácilmente o China o Perú, o Argentina o México. Y también quiero decirles, que claro que no somos competitivos, y aquí no es para las grandes empresas. Yo no he encontrado ninguna discriminación en el artículo, porque la renta a personas jurídicas es para todas las empresas, para que tengamos un crecimiento sostenido, un crecimiento vigoroso, y necesitamos también que esta economía esté creciendo por tasas por encima del 4%. Un país no es viable creciendo al 1.8% o la proyección del Banco de la República de este año, del 2.7%. Por eso, yo sí pienso que esta ley de financiamiento integra la competitividad para la empresa colombiana y sobre todo para la inversión nacional y extranjera. Por eso, acá se cumplen estos cuatro grandes principios de la progresividad, de la progresividad, de la equidad, de la simplificación tributaria y de la competitividad. Desafortunado, muy desafortunado, que no siquiera acá muchos saldrán a criticar que no nos comparemos con la OCDE, porque no son los países más desarrollados. O no nos comparemos con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con Europa. O no nos comparemos acá con los vecinos, con Perú, con Chile, Argentina, México, Brasil, con los que podamos competir en materia de inversión nacional y extranjera. Estamos 20 puntos porcentuales por encima en tasa tributaria efectiva para las empresas. ¿Para dónde va a coger la inversión? ¿Por dónde vamos a crecer económicamente? ¿O vamos a seguir subiendo los impuestos para sostener esa burocracia creciente? Yo estoy de acuerdo con esa austeridad y esa directiva presidencial que ha sacado el presidente.